Hola, otra vez amigos, bienvenidos a otra vez otra sesión de la sala 2 de Organización de Empresas para analizar el crecimiento empresarial. Está relacionado con la sesión anterior en la que os hablaba de la localización porque el crecimiento es la siguiente decisión en la que se tiene que enfrentar cualquier empresario, cualquier innovador, cualquier emprendedor cuando ya tiene situada su empresa. Bueno, ¿qué se pretende hacer con el crecimiento? Bueno, con el crecimiento lo que se pretende es tener varios tipos de ventajas. Pues ventajas, el aspecto productivo porque es igual que cuando le preguntas a una de casa o a una persona que se relaciona con la hostelería, con el cocinero, cocinera, que resulta más caro en términos relativos, cocinar para otras personas, cocinar para 30, 40. Evidentemente, cuanto mayor es el volumen de producción, mayores son los rendimientos crecientes a escala porque llega un momento a partir del cual el coste unitario se reduce porque a mayor volumen, menor coste, mayor capacidad también para aprender. También está relacionado, como digo, lo del aprender con el know-how, las técnicas de capacidad de aprender, de mejorar en lo que se produce. También está relacionado con el sector comercial porque al hacer compras a gran escala, tiene de productos, de materias primas, los costes finales son más bajos. También tenemos mayor poder de, entre comillas, coacción con el proveedor porque si nuestra empresa grande tiene más capacidad para seducir al proveedor para que nos hagamos costes más baratos. Y a la tercera, posibilidad del aspecto financiero porque también cuando las empresas tienen un volumen de facturación grande, suelen tener cuentas grandes en los agentes financieros y tienen una posibilidad de financiarse para crecer más baratos que una persona que no sea un cliente de tal importante nivel. ¿Cómo crecer? Una vez que tenemos reconocidos cuáles son las ventajas que se obtienen al crecer, nos preguntamos cómo crecer. ¿Qué posibilidades tiene una empresa para crecer? Bueno, pues hay dos posibilidades. La primera es crecer internamente, que es la primera de las, además es la primera fase de crecimiento. Nadie puede crecer externamente si primero no crece, internamente, si no tenemos, si tenemos un vaso percipiente, no podemos pasar a otro, no sería normal pasar y llenar otro vaso si no tenemos un repleto primero. Pues crecer internamente, que es el crecimiento natural, se puede conseguir con especialización o con diversificación. ¿Qué significa especialización? Bueno, pues imaginaros el caso de Chupachuts, era una empresa que estaba situada en Peña Mayor, en Asturias, y que se dedicaba a la repostería. Tenía caramelos, tenía galletas, tenía chocolatinas, tenía un montón de productos. Después de, hace los años 50, 60, tuvo un acceso de producción y contrató a un gestor catalán que lo que hizo fue una OPA, o sea, una oferta de compra por la empresa, y eliminó todo tipo de productos y solo se especializó en un caramelo que lo hizo redondo y le puso una corra y se convirtió en el Chupachuts. O sea, especializarse es elegir aquello que mejor sabemos hacer y trabajar sobre él. En el deporte hay especialistas, en la vida hay especialistas, ¿por qué? Porque siempre se intenta mejorar en aquello que somos aptos. La empresa contrata a las personas especializadas en un aspecto determinado, pues la empresa se especializa en aquello que hace mejor. Y la segunda posibilidad es diversificarse, diversificarse, es acaparar o entrar en otros campos distintos. Esta diversificación puede ser relacionada o no relacionada. La relacionada es cuando una empresa que se dedica a algo, amplía su negocio a otro campo que está, va a expresión relacionada, está unido de alguna manera, ¿no? Si yo tengo una empresa de alimentación de productos lácteos y me diversifico hacia otro campo también dentro de la alimentación, pues estaría haciendo una diversificación relacionada. Y luego está la nueva relacionada que es cuando nos metemos en otro campo que no tiene nada. Si, por ejemplo, yo me dedico a la alimentación y os pongo un negocio de, pues de, no sé, de lavado de coches. ¿Cuál es la más arriesgada? Evidentemente la más arriesgada es la diversificación no relacionada porque yo desconozco muchos de los aspectos importantes del negocio que podría entrar. Y de hecho, muchos negocios que, o muchos empresarios que fracasan después de haber tenido una bollante vida profesional, se debe precisamente a diversificarse sobre campos que no tenían conocido. La segunda forma de crecer es crecer externamente, como os digo, es el siguiente paso. Una vez que tengo ya saturada toda la capacidad, rebosa la capacidad de crecimiento de mi empresa, pues es crecer externamente hacia afuera, como otras empresas, intentando abrir a otras empresas, no a otros mercados, sino a otras empresas, intentar integrar que hayan fusiones. Una fusión es cuando una de las dos empresas o las dos pierden su personalidad jurídica y se transforma en otra. Y la integración puede ser integración vertical, cuando analizamos el canal de distribución, que sea desde el fabricante hasta el último, el miembro del canal de distribución, el caso de Adolfo Dominguez. Adolfo Dominguez diseña, corta, vende, incluso al cliente de la calle, no solo a los clientes comerciales, ¿no? El ejemplo, lo típico aquí en España es el de Calvo, Atún Calvo, el de los atunes. Calvo era una empresa que durante el siglo XIX era una empresa mayora que se dedicaba a importación o exportación con Cuba. Al perderse la colonia de Cuba, los barcos que tenían de transporte ultramar, pues los podía haber vendido, se podía haber dedicado a la piratería o optó por dedicarse a la pesca del atún. Con el tiempo fue comprando barcos factoría, que iban elaborando el atún, salando, lo citando, lo envasando ya en el propio barco, y tiene tiendas, tiene transportes y sería el típico también caso de fusión vertical. Y luego la horizontal es cuando varias empresas en el mismo nivel, pero en distintos canales, se unen conformando una especie de fondo o grupo. El típico caso que hay en Asturias es el de la empresa de transportes asturiana, expresa comunión de transportes asturianos o el consorcio de transportes asturias, que une Alcotán, Alsa, Tuba, el transporte de Gijó y comercializa las tarjetinas estas con las que puedes viajar de un lugar a otro. Luego, interacción horizontal sería cuando empresas de distintos canales, por lo menos de nivel, se unen. Por ejemplo, distributores de lácteos, o transporte, o por ejemplo, en el caso de varios peluteros que se unen formando un poco. Otra posibilidad es la participación. La participación ninguna de las empresas pierde su persona jurídica y lo que se hace es que una compra, un porcentaje del capital social del OTA. Si es mayor del 50%, pues sería mayoritaria. Si es menor del 50%, pues no sería una compra, una porcentaje. Luego, la última acción es lo que se llama asociaciones temporales de empresas, que son uniones temporales, las estípicas UTE, que son cuando varias empresas se unen para reducir costes o captar mercado, pero mientras dura una hora determinada. Por ejemplo, el caso de las empresas estas que lo están haciendo desgraciadamente bastante mal, en el canal de Panamá, que son empresas españolas, pues una unión temporal de empresas. Bueno, a grosso modo, estos son los tipos de posibilidades de ganar un enlace, de crecimiento empresarial, porque se crece, que no se crece, y serían, digamos, las alternativas que cualquier empresa que hoy en día está compitiendo en el mercado tiene para poder lograr sinergias, lograr aspectos, mejoras en el aspecto productivo, comercial y financiación. Pues nada, como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.